¿Qué tal chicos? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os voy a dejar de fondo un gameplay sin 2.0, hemos vuelto al 2012, porque hoy, chicos, quiero dedicar el vídeo a comentaros unas cositas muy interesantes, cositas que van a salir de cara a Ember Rise, ¿vale? Información que todavía no hemos sacado aquí en el canal y que, bueno, vamos a intentar completar, ¿no? Es decir, toda la info que va a salir para Ember Rise y luego también hablar un poquito de lo que es posible que se venga a Rainbow Six en un futuro. Bueno, comenzamos hablando del evento de Halloween, del cual yo no he filtrado nada en el canal, porque no me gusta mucho que se haya filtrado, en plan, me parece que ha destripado el evento de mid-season, que además es una cosa que a mí me suele molar bastante, y me fastidia un poco que lo hayan destripado, que hayan sacado gameplays y demás. Pero bueno, para quienes no se han enterado todavía, no voy a poner gameplay aquí, pero van a sacar una especie de modo en Halloween, ¿ok? Que será temporal, que consistirá en una especie de pilla-pilla, ¿no? De Search and Seek, creo que se dice en inglés, en internet iba a decir, ¿sabéis? En inglés, en el cual, pues, los atacantes con un martillo tendrán que buscar a los defensores, que podrán, creo que, poner cepos, podrán usar la habilidad de pulse, los atacantes podrán usar la habilidad de Leon, ¿vale? Va a ser algo así y pondrán skins que, obviamente, serán de pago, como todas las skins que han puesto en todos los eventos, a través de alpha packs que serán, pues, especiales de Halloween. Así que, bueno, esa es la primera información que quería soltaros, y ahora la segunda, la cual no es 100% fiable, pero yo creo que es fiable en un 90%. Un tuitero llamado Ubuntu, que es quien suele filtrar todos los élites, quien suele filtrar, pues, absolutamente todo lo del juego, ha dicho que ha estado cotillando por los archivos del juego y ha encontrado los próximos élites que es posible que salgan. De momento sabemos que va a salir Mira, que va a salir Ela, pero no sabemos quién va a salir después. Y según este señor, lo más probable, según los archivos que ha encontrado, es que los próximos élites sean o bien de Buck, o bien de Capitao, o bien de Caveira, ¿vale? Yo imagino que habrá alegrado a más de uno, porque Caveira, Buck y Capitao son personajes bastante queridos. Y luego Ubuntu, ya sabéis, este youtuber, perdón, youtuber, este tuitero, madre mía, estoy con la neurona mal, ¿eh? Dice que lo más seguro es que sean Buck y Capitao, que de Caveira ha encontrado archivos, pero que parece más fiable que vaya a salir tanto Buck como Capitao. A mí me cuadra porque los dos élites que han salido hasta ahora, en esta season que va a salir ahora, vaya, la de Ela y Mira, van a ser dos defensores, con lo cual lo lógico es que los próximos élites fuesen dos atacantes. Así que yo creo que va a tener razón, que los próximos élites van a ser Buck y Capitao. Yogo ahí me apuesta, veremos a ver si es cierto. Y ahora vamos a seguir hablando de más info. Pasamos ahora con otro punto que vendrá de cara a un futuro. No es 100% cierto, no es como, bueno, como lo de los élites, que tampoco es 100% cierto, pero esta noticia que os voy a dar tiene menos porcentaje de ser cierta que la de Capitao y Buck élite, ¿vale? Estamos hablando, chicos, de el rework a Tachanka. ¿Por qué hablamos ahora del rework a Tachanka? ¿Por qué pienso que van a mejorar a Tachanka? Bien, hace meses, ¿vale? Ahora unos 10 meses, 11, en Reddit publicaron un mensaje en el cual preguntaban que qué pasa con el rework a Tachanka. Y un developer de Rainbow dijo que querían reworkear a Tachanka, ya os digo, esto hace meses, pero que actualmente había muchos bugs en el juego y que no era su prioridad. Que antes querían mejorar, pues por ejemplo, a Capitao, que le mejoraron, querían mejorar a otros personajes y dejarse a Tachanka más atrás. Vale que Tachanka es un meme, vale que Tachanka es un dios, ¿no? Que es al final la broma de Rainbow Six, aunque yo realmente defiendo que Tachanka sí que vale, vale para hacer Spawn Pick, no hay mejor agente para hacer Spawn Pick que Tachanka. Ya pueden venir Doc con su ACOG, ya puede venir Rook con su ACOG, que no, que Tachanka les da mil vueltas. El caso, ¿qué van a hacer con este Tachanka? Bien, yo creo que lo van a reworkear por una simple razón. Si nos metemos en el TS, chicos, si tenéis el TS podéis meteros, y os metéis en la biografía de Tachanka, vais a ver que le han ampliado muchísimo. La bio de Tachanka, ahora mismo en la operación de Warden y Nook, tiene una explicación muy breve, no tiene casi bio, en cambio si nos metemos en el TS, han puesto un montón de cosas, han hablado de cómo era, de dónde sacó su gadget, todo, todo, todo explicado. Lo cual es bastante raro. ¿Por qué amplían la bio de Tachanka? Puede ser por dos razones. Una, o el rework que se viene, que por eso lo han ampliado, porque van a darle un poco más de vida a este personaje que sea útil, o bien, bueno, que sea útil, entre comillas, o bien, están metiendo la bio porque en el Battle Pass dijeron que iban a incluir Lore dentro de Rainbow, que iban a meter historias, iban a hablar un poco de los personajes. Entonces, puede ser por esas dos razones, o bien de cara al Battle Pass, o bien de cara al rework. A mí me cuadra más el rework porque si hace unos meses dijeron que querían mejorarlo, no me extrañaría que este sea el primer paso para mejorar a Tachanka, es decir, darle un poco más de protagonismo y de info en su biografía. Pero bueno, ya me diréis vosotros qué pensáis, cómo se podría mejorar a Tachanka, sí, se le pueden poner ruedines a la torreta, pero eso está demasiado roto. Así que, no sé qué harán, no sé si incluso le cambiarán la habilidad, espero que no, porque, ojoder, Tachanka mola mucho. Y, bueno, no sé, decidme vosotros qué opináis en los comentarios y vamos con más noticias. Pasamos ahora a hablar también de algo que puede venir en un futuro, luego hablaremos de lo que va a venir 100%, pero primero quería avisaros de estas noticias. Según un developer, también de Rainbow, que publicó este tuit, están pensando en meter a Cox en algunos personajes de 2 de velocidad. Ya sabéis que hace tiempo algunos personajes de 3 de velocidad tenían a Cox, por supuesto estamos hablando siempre en la defensa, en el caso de Bandit y Jager, que antes llevaban a Cox y se la quitaron, madre mía, se cargaron a Jager, pero bueno, no pasa nada. Y luego, también sabemos que hay algunos personajes de 1 de velocidad que no llevan a Cox, por ejemplo, Mira es una de ellas, en cambio, Maestro, Doc, Echo, son otros agentes de 1 de velocidad que sí que tienen esa mirilla a Cox. Pues bien, este developer acaba de admitirnos que de aquí a un futuro, lo más seguro, es que acaben poniendo mirillas a Cox en algunos personajes de 2 de velocidad. No me quiero imaginar a un Lesion con Acox, no me quiero imaginar, no sé, qué otra gente así de 2 de velocidad podría tener Acox que estuviese muy roto, no sé, ahora mismo no se me ocurre, pero sería una auténtica pasada, la verdad. Ya veremos si lo hacen, en principio parece que sí, pero lo dicho, no quiero tampoco confirmarlo. Y ahora ya sí, vamos a hablar de lo que se viene 100% seguro de cara a este futuro parche de Ember Rise, que me preguntáis mucho si cuándo va a salir, no lo sé, yo intuyo que para principios del mes que viene, pero no estoy 100% seguro. En el caso, vamos a hablar de lo que sí que se viene. Obviamente se vienen Goyo y Amaru, las hemos visto en el canal, bueno, les hemos visto al chico y a la chica, espero que, bueno, hayáis visto los directos, hayáis visto algún vídeo, porque son dos agentes que tienen muy buena pinta, obviamente no voy a profundizar en esto, porque hay vídeos en los que les hemos dedicado hoy a protagonismo. Por supuesto, también se viene el rework de canal, que también hemos mostrado en directos, así que estar ahí al loro, estar suscritos para enteraros de toda la info. Tres cosas que ya sabíamos. ¿Qué más se viene? El Battle Pass, recordemos, el primer Battle Pass, es decir, el de esta temporada, por así decirlo, va a ser muy cortito, pero va a ser gratuito para que la gente pueda probarlo y ver cómo funciona. De cara a la Season 4, a la última Season de este año, tendremos, como ya sabéis, un Battle Pass de pago. ¿Qué más añaden? ¿Qué más añaden? Añaden la lista de un Ranked, una lista para jugar Rankeds sin necesidad de poner vuestro rango en juego. Entonces, si por ejemplo, jugáis mucho casual y queréis dar el salto a Ranked, podéis jugar un Ranked donde, bueno, podéis jugar con cualquier amigo, no hay, por así decirlo, un corte de MMR, que ahora hablaremos de ello, pero bueno, el caso, podéis jugar con quien sea, partidas a un Ranked, de las cuales se aplica lo mismo que en Ranked, a excepción del rango, es decir, si te sales hay penalización, si matas a tus compañeros hay penalización, etc, etc, ¿vale? Así que ahí tenéis esa lista de un Ranked en marcha y de paso, hablo de lo del MMR. Recordad que ahora, si por ejemplo, yo soy Platino 3 y hay un compañero que quiere jugar conmigo que es Bronze 2, no va a poder jugar conmigo porque va a haber un corte en el cual, si tienes X diferencia de puntuación en Rankeds, no puedes jugar para evitar el busteo y también para evitar todo el rollo de, bueno, de usar cuentas Smurf y todo eso. Así que, bueno, eso también lo hemos hablado, no voy a profundizar, ¿qué más van a añadir? Van a añadir el nuevo rango de Champion, al rango, bueno, un rango en el que no va a llegar ni Dios, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, mucho ánimo para los que lo intenten, yo a lo mejor me animo durante los primeros días de la temporada porque es cuando más puntos se consiguen en Ranked, igual me animo a juntar un equipito e intentar llegar a este rango, pero bueno, no creo que llegue porque son muchísimos puntos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, chicos? Importante, que de esto no hemos hablado, cambios en la pool de Ranked y cambios en la pool de Casual. En Ranked quitan Hereford, ¿vale? La base de Hereford, quitan Parque de Atracciones y quitan Fortaleza y añaden, por supuesto, Canal. Con lo cual, el pool de mapas se queda en 12, si no me está fallando ahora mismo la memoria. Mapas bastante buenos, la verdad, no han quitado, bueno, han quitado CM Park, que es horrible, Parque de Atracciones y también han quitado Hereford, que a mucha gente lo odia, a mí personalmente me gustaba, pero bueno, se queda Rascacielos, que también sé que es un mapa que a la gente odia, pero bueno, alguno se tenía que quedar, ¿no? Vamos ahora con más cambios. Respecto a un Ranked, se aplica lo mismo, ¿ok? Se jugarán los mismos mapas que Ranked. Recordad que un Ranked, al final, es una copia de Ranked, pero sin jugarlos el rango. En cuanto a Casual, van a quitar casa, esto no se hace Ubisoft, esto no se hace. Quitan casa, quitan avión, esto tampoco se hace. O sea, yo si juego Casual, es para jugar casa y avión, no juego Casual para otra cosa, pero bueno, no os preocupéis, que ahora os voy a dar una buena noticia, ¿vale? Quitan casa, quitan avión, quitan yate, quitan favela, es que quitan los mapas chulos de Casual, pero bueno. Quitan Femepark, gracias, Parque de Atracciones, y quitan torre. Torre es el mapa como que no existe, ¿no? Como que estuvo un tiempo en Ranked y ya nadie más ha sabido nada de él ni nadie habla de ese mapa, porque es el fail absoluto. Ahora me diréis, pero Mewel, ¿qué me dices? Que los mapas de Casual van a estar rotando, ¿vale? Cada tres, cada mes, perdón, tres mapas saldrán y otros tres mapas entrarán. De esa forma, pues siempre estarán ciclando los mapas de Casual y se jugarán todos. Entonces es posible que igual el mes que viene casa vuelva a la lista de Casual, ¿vale? De hecho, perdón, porque lo he leído hace un momento en las notas del parche, el primer mes, porque ya lo han dicho, el primer mes van a quitar Rascacielos, o sea, vamos a jugar lo que os he dicho, vamos a jugar un mes sin casa, sin avión presidencial, sin placataciones, sin yate, sin favela y sin torre. Después de este mes, lo que harán será quitar Rascacielos, Fortaleza y Oregón. Ojo que quitan Oregón de Casual. Y en su lugar meten torre, avión presidencial y casa, o sea, que casa solamente va a estar de momento fuera un mes. ¿Por qué hacen esto? Dicen que es para que la gente que viene nueva a jugar Rainbow, pues se familiarice con los mapas. No me extraña, porque yo estoy enseñando a jugar a algunos amigos que son nivel 20, que son nivel 15 y demás en PC, y están súper perdidos con los mapas, porque hay muchos, son muy difíciles de aprender y no me extraña. Así que en parte, no lo veo mal. Y luego, como cambio estrella, en los mapas se acabó el modo noche. Modo noche que a mí me rayaba mucho, porque siempre juego Ranked y alguna vez que juego Casual, alguna partida que me he hecho y tal, de pronto juego un mapa que está de noche y me quedo loco, en plan, ¿qué es esto? Pues lo van a quitar, ya no va a haber modo noche, así que id despidiéndoos de la noche. Lo único que podremos hacer para jugar en este tipo de mapas nocturnos será meternos en una partida personalizada. Ahí sí que estará el modo noche, por si queremos hacer algún tipo de escondite o cualquier otra cosa. Y luego, como dato, Femepark, Parque Atracciones, va a desaparecer para siempre, ¿vale? Hemos dicho que lo quitan en Rankeds, que lo quitan en Casual, pero en Casual, ya sabéis cómo va ciclando, no van a volver a meterlo, lo van a dejar fuera porque le van a hacer el rework para la temporada 4. Así que olvidaros de Femepark ya también para siempre. ¡Gracias, Jesucristo! Hablemos ahora, chicos, de la toxicidad. Además de unos puntos muy importantes y que a mí, personalmente, me gusta mucho que apliquen. Primer cambio de cara a la toxicidad, tanto en Rankeds como en Rankeds, como Casual, como lo desea, ¿vale? Si jugamos en modo Bombas y la persona que tiene el Defuser se queda a FK, ¿vale? Supongamos que estamos seleccionando personajes, hay uno que está a FK, selecciona al personaje a Boleo y le dan el Defuser. ¿Qué ocurre en ese caso? Que según empiece la ronda, esa persona soltará el Defuser, ¿vale? Se va a quedar a FK, se le expulsará si se queda mucho tiempo quieto, pero según Nazca, tira el Defuser, de tal forma que lo puede recoger un compañero para que no pase lo típico de que puseas, haces toda la estrategia, limpias a todos los enemigos, estás preparado para plantar, te giras y ves a una as ahí en el respawn quieta con el Defuser y dices, me cago, entonces, bueno, eso lo van a cambiar, ¿vale? ¿Qué más van a cambiar? Otra cosa, que además he visto muchas quejas por Twitter, que me decís, he visto muchas quejas por Instagram, he recibido muchísimas y de esta cosa también me cojo yo porque es bastante odioso. ¿Qué pasa si te vas de un arranque, si te quedas a FK y no te reconectas, si te sales, si se te cae, cualquier tipo de cosa que involucre al equipo a quedarse con uno menos y perder la arranque. Bueno, y ganarla también, si la ganas también te comes el baneo si te vas. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo de siempre, ¿vale? Para empezar, te van a meter un baneo de tiempo. Bueno, personalmente yo no sé muy bien cómo van estos baneos porque creo que nunca me he salido de una arranque ni se me ha caído la conexión, entonces creo que hay un baneo de 10 minutos o algo así, de Red Down, algo así, ¿no? No lo sé muy bien, pero bueno, te van a meter el baneo clásico. ¿Qué va a ocurrir después? Que vas a poder jugar todo lo que tú quieras, ¿no? Después del baneo, por supuesto, vas a poder jugar otra arranque. Imagínate que en esa arranque que juegas, a las dos semanas, se te vuelve a caer la conexión o te sales o lo que sea. ¿Qué ocurre entonces? Que te van a meter otro baneo más, un baneo todavía más grande. Siguiente baneo, si volviese a ocurrir lo mismo, más grande todavía, de tal forma que cada vez te van a banear más tiempo sin poder jugar y cuando digo sin poder jugar quiere decir que a partir de ahora cuando se baneen te van a quitar que puedas jugar casual, que puedas jugar un ranked, que puedas jugar ranked y ya no sé si te van a quitar también que puedas jugar caza terrorista. Con lo cual, mucho cuidado si os salís del ranking. Lo veo bien. Hay mucha gente que dirá, pero me igual a mí se me cae la conexión y tal. Pues, si os cae la conexión tenéis que intentar, yo qué sé, estabilizarla o hacer algo o intentar jugar con todos los Wi-Fi desactivados o lo que sea. Si os cae siempre la conexión, está claro que no podéis jugar ranked porque no podéis jugar ranked si estáis todo el día cayéndoos de la partida. También tenéis un poco que entender yo qué era el resto del equipo. Oye, amigo, es que a mí se me ha caído una vez y es una faena. Bueno, si es una vez no pasa nada, son 10 minutos de baneo, no os preocupéis, a todos nos puede ocurrir. Pero la gente que, porque además es lo que más hay, gente que se sale de la ranked de aposta porque es al final de lo que más hay. Si es que siempre hay un montón de gente que hace esto, pues toda esta gente ahora sí recibirá ese baneo. Habrá gente que le parezca mal, habrá gente que le parezca bien, a mí me parece bien. Por supuesto, respeto a la gente que dice oye, es que a mí se me cae y tal. Bueno, tenéis en modo un ranked y demás si no queréis fastidiar mucho aunque creo que también os van a banear. Pero bueno, yo creo que está bien porque a mí, es que a mí me quema mucho que la gente se salga de las ranked. Siguiente puntito, chicos, chicas, es el menú de agentes que tenemos en el menú principal del juego donde ahora vamos a tener los divididos en atacantes y defensores, no todos juntos, por así decirlo, y podremos verlo, se verán más grandes y todo el rollo. Se mostrará qué élites tienes, qué no. Entonces, bueno, que sepáis que lo van a poner. Si tenéis alguna duda, chicos, en los directos que he estado haciendo lo he enseñado. Así que bueno, no tiene mayor historia. Tengo ganas de que metan este menú porque me parece mucho más bonito que el que hay ahora mismo porque además se ve el personaje mucho mejor y demás. Bueno, ¿qué más van a hacer? ¿Qué más van a hacer? Bien, van a cambiar la tienda. ¿Cómo que van a cambiar la tienda? Sí, van a cambiar la tienda de tal forma que vais a poder, por ejemplo, cuando vais a comprar un élite vais a poder ver cada pieza por separado, vais a poder ver la animación de victoria y lo mismo con los bundles. Típico bundle que dices, joder, pero quiero ver el amuleto, ¿cómo hago? Pues ahora vas a poder ver el amuleto desde la tienda. No hace falta que te vayas a agentes, que busques el amuleto, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿vale? Ahora, por así decirlo, va a venir desglosado y vais a poder ver pieza por pieza cómo es. Cosa que yo veía necesaria porque muchas veces miraba bundles y es como, joder, pero es que no puedo verlo en plan de pequeño en pequeño, tengo que ver el bundle completo, yo quiero verlo a cachos. Entonces, ahora se puede hacer. Cazador terrorista también sufre cambios, chicos, ¿qué van a hacer con cazador terrorista? Van a quitar las salas llenas de alambre, las salas llenas de C4, si jugáis cazador terrorista sabéis perfectamente de lo que hablo, y van a quitar a los bombers, a los que explotan. Los bombers dicen la gente de Ubi que creen que no son necesarios, que no experimentas ningún tipo de mejora con ellos, que es mejor poner terroristas normales, así que, fuera bombers, fuera salas de spinos y fuera salas de C4. Lo esparcirán más por el mapa para que sea un poquito más realista. En cuanto a las situaciones, que bueno, yo lo hablo, pero imagino que ya tendréis todos pasados las situaciones y todas, al final, lo que van a hacer con las situaciones es reordenarlas para poner la más fácil primero y la más difícil la última, porque sí que es la que estaba un poco rara, y luego vas a poder jugar las situaciones en cualquier orden, ¿vale? Así que, ahí lo tenéis. Añaden a la mira élite, ya lo sabemos, saldrá según empiece Emberrise, a los pocos días, y por supuesto añaden dos camuflajes de temporada. También tenemos descuentos en los agentes, ¿vale? Capitado y Caballera ahora van a costar 10.000, por si no los tenéis. Jin, Lesion y Ela se van a poner por 15.000, recordad que son tres agentes porque durante esta season salieron tres en lugar de dos, no sé si os acordaréis, la verdad es que fue una locura eso, pero bueno, lo he dicho, Jin, Lesion y Ela van a costar 15.000, luego Maverick y Clash se verán reducidos a 20.000, así que ahí tenéis los descuentos que se van a aplicar de cara a Emberrise. Bueno, por supuesto, cara a este Emberrise van a arreglar muchísimos bugs, así el más importante es ese en el cual podías quitarte el recoil de las armas, lo van a arreglar y poquito más, también van a quitar lo de subirse a las lonas moradas del litoral, esto me parece horrible, esto no se hace Ubisoft, pero bueno, también van a arreglar eso, que al parecer era un fallo, pero bueno, a mí me parece una estrategia, no sé, eso ya de cara a quien lo quiera ver y bueno, van a arreglar, ya os digo, muchísimas cosas de audio, de gadgets, de escudos, bueno, infinidad de bugs que no voy a mencionar aquí porque si no, nos tiramos aquí otro vídeo. De todas formas, sí que voy a hablar de las mejoras que van a meter y también de los cambios que van a sufrir los agentes, vamos con ello. Las escopetas, vale, las escopetas sufren una modificación, todas ahora van a romper mucho mejor las paredes, gracias, porque había veces de verdad que con smoke te quedabas sin munición haciendo agujeros, así que lo van a arreglar y luego la Rino 40 de Alibi y Maestro y la LFP de, bueno, el revólver vaya de los de G y GN, ahora van a destruir igual que la Diguel las paredes. Esto mola porque ahora vamos a poder hacer agujeros con Dock y también vamos a poder hacer agujeros con Alibi y con Maestro de una forma más sencilla, así que ojo a este cambio que no es moco de pago. Jackal pierde daño en su PW, vale, sobre todo a larga distancia, ahora va a quitar 38 a partir de 18 metros y a partir de 28, 26, vale, menos mal porque sí que es verdad que la PW de Jackal igual a largas distancias pegaba más fuerte de lo que debería pegar. Cuidado con Twitch y Leon porque su semiautomática, la 417, ahora tiene 10 balas más en el cargador. Fuse, bufean a Fuse, ojo, cuidado, porque Fuse ahora va a poner sus cargas mucho más rápido, vale, 0,4 segundos más rápido. Antes lo ponían 2 segundos, ahora lo pone en 1,6. Luego a Kaid le van a subir el daño de su AUG a 3, esto habría que verlo porque igual ahora Kaid merece más la pena con el subfusil que con la escopeta y a Warden le van a aumentar el tiempo de habilidad de 8 a 10 segundos. Esto sigue sin ser necesario para mejorar a Warden, pero bueno, es un primer paso para mejorar yo creo que al peor agente de todo el juego. Bueno, perdón, perdón, me he colado. También le van a poner que si se mueve con las gafas puestas va a tardar un poco más en perder esa habilidad que tiene, así que va a poder moverse un poquito a través del humo para ver. Entonces, bueno, quizás para hacer combo con Smoke aún sea un poco útil, pero ya os digo que le queda aún un poco de mejora a este Warden. Ahora, cambios en los gadgets. A ver si me los sé todos porque es una locura. Smoke, le quitan sus granadas de impacto por escudo desplegable. Por supuesto, escudos desplegables que ahora vienen con las rejillas para ver. Pero bueno, eso ya imagino que lo sabéis de cara a lo que hemos mencionado del TS, de los directos. Lo dicho, le quitan las granadas de impacto por escudo desplegable. Me parece bien, las granadas de impacto de Smoke eran completamente innecesarias teniendo la escopeta. Rook, pierde su escudo desplegable y le pone en alambre de espino. Realmente me parece una chorada porque a Rook se lo usa con las piñas de impacto. Jägger pierde su escudo desplegable y se lo cambian por una cámara antibalas. También me parece absurdo porque Jägger al final se lo usa más con alambre, pero bueno, de vez en cuando el escudo venía bien. De hecho, hay una estrategia con Jägger que va muy guay en túnel de banco que se usa con escudo. A ver si os atraigo antes de que le quiten este escudito. Bueno, a Frost le quitan el alambre de espino y le ponen el escudo de nuevo. Cuidado con Frost porque está muy fuerte en este parche. Ya lo he dicho en el directo, en los directos, ya lo he dicho en algún que otro vídeo, Frost va a venir muy, muy fuerte en Ember Rise porque con Goyo va a hacer muy buena sinergia y ahora que muchos agentes van a tener escudos nuevos va a estar muy fuerte poner los escudos detrás de... Perdón, los cepos detrás de los escudos porque la gente no está nada acostumbrado a que hayan cepos detrás de escudos desde hace un par de temporadas. Mira pierde su escudo desplegable y gana alambre de espino. Esto sí me parece mal porque el escudo desplegable de Mira te ayudaba en algunos momentos pero bueno, la gente lo suele usar con C4. Lesion pierde su escudo desplegable y le ponen una cámara antibalas. Pues vale, la de Lesion también se vuelve a usar con piñas de impacto. La verdad es que son unos cambios un poco absurdos pero bueno. Maestro pierde su escudo desplegable y gana granadas de impacto. Esto sí que lo veo innecesario. Maestro tiene una pistola que abre paredes, no necesita piñas de impacto pero aún así lo veo bien porque Maestro es un agente que suele abrir paredes y demás y con las piñas de impacto pues va a ser mucho más rápido con lo cual el tiempo de preparación va a ser mucho más rápido. Vaya, me estoy repitiendo pero es que es así. Warden pierde sus granadas de impacto, lo único útil que tenía Warden y le ponen escudo desplegable, poshok, vale, bueno, puede estar bien para usar su habilidad pero ok. Docaevi pierde sus stunts y le ponen frag, Glass pierde su Claymore y le ponen frag, que había mucha gente por ahí alterada de Dios mío, que le quitan a Glass los humos. No, 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 le quitan la Claymore, o sea que no os preocupéis. Y a Nock le quitan las stunts y le ponen la Claymore, un cambio que ya mencioné hace mucho y que necesitaba, que es que le van a poner Claymore en lugar de stunts. Aunque bueno, no sé yo que creí que le iban a quitar las cargas de pared en lugar de las stunts, pero bueno, ahí está. Y luego ya por último vamos a hablar de un poco el balance y de las mejoras. Van a poner el escudo que bien os he mencionado que va con las rejillitas y van a poner que ahora si estás afectado por el MP de Thatcher te sale abajo a la izquierda, igual cuando estás encima de un Mute, igual que cuando tienes el escudo de Rook y demás, ¿no? Abajo a la izquierda te pondrá un icono. Uno os diréis, pero ¿para qué quiero yo saber eso? Pues obviamente para, si por ejemplo eres Valkyria, pues para saber cuánto tiempo pueden estar tus cámaras apagadas y demás, o sea que si afecta algún cacharro tuyo te avisará, ¿vale? De que está perjudicado por el PEM para que no estés mirando una cámara que no funciona. Ahora se va a poder saltar los muros y demás desde más cerca, ¿vale? Antes la distancia para saltar era de 2,5, ahora es de 2 metros, con lo cual ahora para bautear, ¿no? Para saltar necesitas estar más cerca de las ventanas, de parapetos y demás. Bueno, también pone por aquí que esto ya es el último cambio, que a Capitán le han puesto fuego en lugar de gas asfixiante. Esta es la primera noticia que tengo de que Capitán no tenía fuego, que era gas asfixiante, pero bueno, dicen que lo han puesto para ser un poco más coherentes y también para aprovechar lo de Goyo. Así que nada, estos son todos los cambios, chicos. La verdad es que me he enrollado mucho. Me despido ya. Espero que os haya molado este resumen, que tengáis tanto hype como tengo yo de que salga esto en consolas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!